Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Equipos que desaparecieron Este conteo está dedicado a los aficionados que se apasionaron por un equipo y un día dejaron de verlo porque este se mudó a otra sede Número 6 Supersonics de Cell Los Supersonics, o también conocidos como los Sonics de Cell fueron una franquicia que lo tenía todo, o casi todo porque era un equipo competitivo, con una afición numerosa y ruidosa además de estar en una ciudad donde los deportes son todo un éxito Pero, ¿por qué se extinguieron? Luego de una exitosa década de los 90, el equipo decayó y con ello las inversiones, por lo que el cambio de sede llegó en 2008 Ahora son el Thunder de Oklahoma City Nos queda el recuerdo de aquel equipo liderado por Sean Kemp y Gary Payton Número 5 Expos de Montreal Se trata del primer equipo de las grandes ligas en jugar fuera de los Estados Unidos Y fueron históricos Bueno, solo en eso Su primera temporada, en 1969, llenaron todos los juegos Pero... Alcanzaron la impresionante cifra de 110 derrotas Cuando por fin se acercaban a su primer título en 1981 Los Dodgers los frenaron Ardieron de envidia cuando Toronto fue el primer canadiense en ganar una serie mundial Aún cuando Montreal tenía más tiempo en la gran carpa En 1994, cuando eran favoritos para coronarse Además tenían al mejor equipo Un paso arrollador Estaban cerca de los playoffs Y... Los jugadores se fueron a huelga La temporada se canceló Así la historia de los Expos Que en el 2004 Se fueron de la MLB por problemas económicos Y ahora son los Nationals de Washington Así que ya ganaron su título en 2019 Número 4 Oilers de Houston Los Oilers O Petroleros de Houston Diría Pepe Segarra Debutaron en la NFL en 1970 Y para finales de esa década Ya tenían un futuro prometedor Fueron una franquicia muy querida Por los aficionados de la NFL Y más cuando el coreback Warren Moon Portó su emblemático casco Aunque desgraciadamente No lo vimos jugar un Super Bowl A mediados de los 90 El equipo comenzó a pasar problemas económicos Y se tuvo que vender a Tennessee Para seguir siendo un año los Oilers Y posteriormente los Titans Número 3 Chivas USA ¿Un equipo mexicano en la MLS? No, no se trata de un proyecto Que se quedó en el papel Entre las muchas ideas que tuvo Jorge Vergara Cuando adquirió al Guadalajara Tuvo la de llevar a sus chivas A jugar en Estados Unidos Y no fue solo en una gira Adquirió una franquicia en la MLS A la que llamó Chivas USA Cuya sede era en Carson, California El equipo apenas duró 10 años Se fundó en 2004 Y en 2014 La MLS tomó el control de la franquicia Y la desapareció Por malos resultados Y poco interés de los aficionados Número 2 Wimbledon FC Es uno de los clubes fundadores De la Liga Premier de Inglaterra En 1992 Pero que también había ascendido A la Primera División En 1985 Se trata del Wimbledon FC Tuvo una época bastante atractiva Por su rudo estilo de juego Encabezados por Vinnie Jones Les llamaron la Crazy Gang En 1988 Consiguieron la FA Cup Ante Liverpool Que era amplio favorito Con un estilo vistoso Totalmente contrario A lo que ofrecía el Wimbledon En el 2000 El club descendió Y comenzó a vivir Serios problemas económicos Que derivaron En su desaparición En el 2003 Número 1 Toros Neza Y hablando de excéntricos En México Ningún equipo Consiguió tanta simpatía En unos cuantos años Como el Toros Neza La piedra angular De esta otra pandilla De jugadores estrafalarios Era el mismísimo Antonio Mohamed Quien se convirtió En un líder Dentro y fuera de la cancha Porque así Como era un creativo Con el balón en los pies También lo era Para contagiar A sus compañeros De alegría Y manifestarlo Con tintes Máscaras Y festejos A finales de los 90 El equipo tenía Un estilo ofensivo Y alegre No había quien no se llevara Una goleada de Neza Aunque también Protagonizaron Varias en contra Como la de la final Del verano de 1997 Ante las Chivas En el 2000 El equipo comenzó A quedarse sin Sus jugadores estrellas Y descendió Y tres años después Se consumó Su desaparición Esto fue El Conteo Esportsnomics Sigan nuestras redes sociales Y nos vemos En la siguiente entrega Conteo Esportsnomics Noticias bei Chivas Y nos vemos El Anti destruction G plano Tap Chivas Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos